El dirigente municipal de la CROC, Mario Machuca, dijo que el ascenso de Gerardo Mora Vallejo como candidato a gobernador es nada más para cumplir con un proceso legal y en ese sentido para recibir las prerrogativas o dinero para las campañas. El consejero político del PRI manifestó que tomaron una decisión rápida al escoger a Mora. Y lo veo más como cumplir con un requisito, no insubordinarse a los tribunales para poder mantener ahí sus prerrogativas y lo que tiene esta alianza y no perder ahí recursos. Porque ya él mismo dijo que no va a hacer campaña, ya se había anunciado desde antes y con toda franqueza no veo un candidato que pudiera siquiera crecer un poquito. El croquista destacó la situación que priva dentro de la coalición Todos con Quintana Roo, en el que hay buenos cuadros de gente que, al no verse favorecida, la tienen prácticamente sin poder salir adelante. Yo creo que la postulación que acaban de hacer va a propiciar que muchos otros más se sigan pasando con Ricalde o con la alianza que tiene el partido con Beto Borges y eso va a hacer que pierda mucho esta alianza que crearon. Yo he visto, salvo la opinión mejor de ellos que están ahí, he visto mucha gente valiosa política dentro de la oposición también, que merece un reconocimiento y debería de merecer un espacio y que podría ser un buen contrincante políticamente hablando. Y yo veo que sigue un tanto secuestrado el partido de la Revolución Democrática y que no le dan oportunidad a los verdaderos perreristas, a los verdaderos políticos que quieren un beneficio independientemente de que su militancia sea diferente a la mía, pero que sé que son personas honestas. Con imágenes de Germán Espiridión, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.